¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro vídeo más. Vamos a realizar la explicación de el Teorema de Tales dentro de la Guía de Nivelación Formativa para Educación General Básica Superior. Si usted llegó hasta acá es porque tiene algún tipo de interés y si no ha suscrito lo invito a que lo haga con un simple clic y con eso me está ayudando pues muchísimo me estaría colaborando a mí también. Así que vamos a trabajar con esta ficha número 11. Entonces espero que se queden hasta el final, que les guste mucho y que aprendan bastante sobre todo. Esa es la idea para ustedes. Todo por y para ustedes. Así que espero que estén visitados todos los vídeos que estoy subiendo día a día para que puedan nutrirse un poco más y así también me dejan su apoyo. Si les gusta pues me dejan sus comentarios y sus likes para yo poder seguir motivado y seguir subiendo contenido como este. Así que sin más pues vamos a empezar. Bueno amigos aquí tenemos entonces ya el primer ejercicio. Esta sería la orden número 2 y la ficha número 11. No voy a explicar así profundamente, no voy a meter porque ya tengo un vídeo sobre el Teorema de Tales, se los voy a dejar aquí para que lo vayan a revisar y puedan aprender mucho más. Así que nos piden determinar si los siguientes triángulos que tenemos acá son semejantes y que justifiquemos la respuesta. Recuerden esta palabrita es muy importante. Semejanza es cuando dos figuras, cualesquiera hagan cuenta, cualquier figura, tengan la misma forma básicamente. Son semejantes cuando tienen la misma forma, pero no importa el tamaño. Entonces ustedes pueden ver aquí, yo los he dibujado así acercándome a lo que está en la ficha. Podemos ver que tienen la misma forma, solo que uno es más pequeño y el otro grande. Entonces no importa el tamaño o la semejanza, más bien importa la forma que tiene, que tiene que ser la misma forma. Entonces nos piden verificar si son semejantes y ahí nos sirve el Teorema de Tales. Entonces fíjense que tenemos lados correspondientes. En la semejanza, los lados correspondientes a cada triángulo deben ser proporcionales y el ángulo debe ser igual. Entonces podemos darnos cuenta que el ángulo que tiene este, grande, mide 65 y el de acá también. Entonces los ángulos van a ser los mismos. Y ya tenemos una idea. Y luego pues los lados a cada uno deben ser correspondientes, deben ser proporcionales. Lados correspondientes deben ser proporcionales. Es decir que cuando yo hago una división debe salir el mismo cociente. Entonces este de aquí, acá, mide 17,5. Es decir 17,5. Entre este lado de acá, fíjense, entre este, que este es su lado proporcional. Es decir, este lado es como que lo hago grande. O a este lado lo hago pequeño. Entonces ese lado proporcional es 7. Debe ser igual, ¿no? A este lado de acá, al grande, que mide 20 centímetros de acá, mide 20. Y de acá, pues, este mide 8. Entonces cuando ustedes realicen estas divisiones, tiene que salirnos el mismo valor aquí y acá, ¿sí? Entonces, pueden ustedes realizar esas divisiones. Bien, entonces, para que ustedes se las faciliten, pueden coger una calculadora y dividir esto, ¿no? Bueno, voy a poner por acá. Miren que esta división que voy a hacer aquí, de esta parte, la voy a poner acá. ¿Sí? Aquí voy a poner la división entre eso. Va a dar 2,5. Esto tiene que ser igual, pues, a la otra división. Si ustedes dividen, también les va a dar 2,5. Entonces, como pueden darse cuenta, que ambas divisiones, al momento de ellos, acá les es el cociente. La razón que se vendría haciendo es la misma. Entonces, estos dos triángulos sí son semejantes, porque tienen la misma forma, pero diferente tamaño, nada más. Y además, como para justificar, recuerden, sus lados correspondientes deben ser proporcionales. Y sus ángulos deben ser iguales. Bueno, entonces, ahí queda comprobado. Continuamos. Ok, tenemos acá otro ejercicio más, planteado en la ficha número 11, para que ustedes lo revisen. Y bueno, tiene que ver con el teorema de Tales, básicamente. Eso. Ok, y lo que nos piden es, bueno, el ejercicio dice, aplique el teorema de Tales y encuentre el valor de X. Es decir, este valor de aquí, de X, necesitamos encontrar. Si las rectas L1, L2 y L3 son paralelas. Es decir, esta es la recta L1, esta es la recta L2 y esta es la recta L3. Entonces, cuando yo tengo varias rectas paralelas y las trazo o las corto, con dos líneas que van a ser diagonales, en este caso, voy a tener ya segmentos proporcionales. Es decir, el segmento AB es proporcional al segmento A', B', y así pues, con el siguiente que es BC, segmento BC, este lado es proporcional al B', C'. Y así sucesivamente en el video, lo explico un poco más detallado, porque lo vayan a revisar. Entonces, chicos, basta con hacer esas relaciones que les acabo de decir, que están en la ficha. Déjenme ver si que lo escribo por aquí, que se logra ver. Por aquí, es decir, este segmento AB es proporcional al segmento A', B'. B', aquí arriba les suelen poner una línea, bueno, ya sabemos que cuando digo AB me refiero a este segmento, a este pedazo. AB es A', B', como BC, el segmento BC es A', B', C'. ¿Listo? Esa es una relación, que al momento de que nosotros hagamos una división, pues vamos a tener valores. Entonces, aquí nosotros multiplicaríamos medios con medios y extremos con extremos. Es decir, estos dos de aquí, este con este, son extremos y este con este son medios. ¿Sí? En la ley del sándwich que nosotros tenemos, que comúnmente le conocemos. Entonces, basta con nosotros hacer ese reemplazo, por acá lo voy a hacer. Tenemos AB, que es X más 3, y A'B', que es X, ¿no? es igual a BC, que tenemos acá, X menos 5, sobre 3, que es B', C'. ¿Listo? Ya tenemos una relación ahí. Y lo que vamos a hacer, pues es multiplicar, como les digo, medios con medios, medios con medios y extremos con extremos. ¿Listo? Y pues va a quedar así por acá, le voy a poner, voy a continuar por acá, así por acá. Continúa entonces 3, sería multiplicado a X más 3, y esto sería igual a X multiplicado por X menos 5. ¿Listo? Y ya tenemos. Y luego de esto, pues, vamos a resolver aplicando propiedad distributiva de la multiplicación, así, y acá igualmente, propiedad distributiva. ¿Listo? Y multiplicamos, esto sería 3X más 9, igual a X por X, sería X cuadrado, menos 5X. ¿Listo? Y fíjense que tenemos la variable que quedó cuadrática, entonces vamos a tejarlo como que fuera una ecuación de segundo grado, algo que pasa aquí, ¿no? Porque tenemos este valor de X solo. Entonces quedaría 3X más 9 menos X al cuadrado, porque si lo paso, paso con signo contrario, más 5X igual a 0. Hasta aquí creo que ya estaba muy claro en lo que pasa, que va a quedar una ecuación cuadrática porque me da un solo valor, que ya lo conocemos, que es 3, que este sí ya es fijo. Entonces voy a reacomodar aquí, nada más voy a poner X al cuadrado, y luego pongo más 3X, primero la cuadrática, luego la que tenga exponente 1, luego más 5X, más 9, igual a 0. Y luego voy a realizar las operaciones entre términos semejantes. ¿Sí? Entonces quedaría aquí menos X al cuadrado, este con este sería más 8X y más 9, igual a 0. ¿Listo? Esto es otro tema ya, pero toca hacer. Entonces aquí, fíjense que la cuadrática me queda negativa, lo que voy a hacer es multiplicar por menos 1 a todo para que cambie los signos de cada uno, y sería así. ¿Listo? Aquí ya tenemos entonces, multipliqué por menos 1 a todo, y lo que hace es cambiar los signos de cada término. ¿Listo? Entonces ya voy a borrar esto acá, espero que estén entendidos hasta ahora. Y luego pues, ya tengo una ecuación de segundo grado que la voy a realizar por factorización, abro dos paréntesis, ¿sí? Y pongo X aquí, X acá, y de si saco la raíz cuadrada de X. Luego aquí en este primer paréntesis voy a poner el signo del segundo término, que es menos, y en el segundo paréntesis voy a poner el producto de los signos, es decir, menos por menos, más. ¿Listo? Y ya están los signos, no voy a hacerme problema. Y luego pues encontraré un número que multiplicado me den menos 9, dos números multiplicados me den menos 9, y en este caso restados, porque menos y más, pues se van a restar, me den menos 8. Y claramente, esos dos únicos números que son el 9 y el 1, ¿por qué? Y siempre le acostumbro a poner el mayor aquí en el primer paréntesis, 9 por 1 es 9, y menos 9 más 1 es menos 8. Luego aplicamos el teorema del factor nulo, que tendríamos X es igual, o menos 9 es igual a 0, y X más 1 es igual a 0. Despejando X tendríamos 9, un valor ya conocido, y el otro sería X igual a menos 1, otro valor conocido ya. Pero me piden hallar el valor de X, y ya tengo dos valores en estos casos, encontré dos, pero ¿cuál es el que yo voy a tomar? El que sea positivo, es decir, este de acá voy a tomarlo en cuenta, porque yo quiero un valor positivo, no me sirve que sea negativo, este queda descartado, y listo. Y si desean, pues podemos nosotros hacer una comprobación aquí, ¿sí? Vamos a comprobar que estos valores sean ciertos, ¿no? Es decir, que 9 es un valor que satisface lo que yo quiero. En esto, entonces veamos, aquí sería, en vez de X, pongo 9 más 3, sobre 9, ¿verdad? Porque X es 9, es A, X que es 9, menos 5, sobre 3, perdón, sí, 3, ¿no? Listo, y luego de eso, pues voy a desarrollar, eso voy a desarrollar, pero en un ratito le voy a bajar un poquito, por ahí, sí, ¿sí, certo? Entonces, esto aquí sería 12 entre 9, es 4, entre 3, ¿listo? Se dirán, no, no está bien eso, profe, eso está incorrecto, pero claro que sí, está bien, ¿por qué? Porque si yo simplifico, la tercera es 4, y la tercera es 3, entonces fíjense que 4 tercios es A4 tercios, como 4 tercios, ¿listo? Entonces queda comprobado que el valor que toma X, en este caso, es 9, ¿listo? Es todo, vamos con el siguiente ejercicio. Bueno, y ya tenemos aquí pues el último problemita planteado, que también nos piden encontrar el valor de X aplicando el teorema de Tales. Por ahí me discutieron una actividad que realicé que fue del año anterior, una señorita, y bueno, me gusta que sean así pues, que sean observadores, pero creo que no entendió bien el problema, entonces siempre hay que observar bien el ejercicio, el problema que nos están plateando, ¿sí? Eso primero. Entonces, fijémonos, fíjense que nos piden hallar el valor de X. Entonces, bueno, yo he hecho la representación algo parecida a lo que está en la imagen, que aquí hay una chica, una mujercita, ¿sí? Que mide 1 metro 75, y aquí tenemos una lámpara, ¿sí? En un parque, suponiendo, y esta lámpara mide 3 metros. Y bueno, la base pues que, ahí tenemos las cantidades. Entonces, chicos, fíjense, entra claro aquí la semejanza de triángulos. Aquí, como yo le he trazado una línea aquí roja, fíjense, entonces este triángulo pequeño es semejante al grande, es decir, este pequeñito que está aquí lo voy a sacar aparte. Es como que yo lo cojo y lo pongo por acá, así. Por ahí, por ahí, ese sería el triángulo más o menos que estoy sacando yo, ¿no? Tienen que hacerlo con regla, todo bien bonito, ¿no? con reglas siempre haciendo las cosas. Yo porque no tengo el material adecuado acá. Entonces, este triángulo que está aquí como que yo lo cogí, lo puse acá, ¿sí? Entonces, me dan que de aquí hasta acá mide 1 metro 10, es decir, esta base del triángulo mide 1 metro 10, ¿no? Y la altura mide lo que mide la chica, es decir, 1 metro 75. Si es decir, este triángulo pequeño lo puse acá. Les invito a que vean el video de teoría de semejanza y teoría de tales para que puedan entender mejor lo que estoy haciendo acá. Entonces, ya saqué el triángulo acá y listo, tenemos ahí dos triángulos. Y ahora tenemos también un triángulo grande, decirme, ¿qué es el triángulo grande acá? ¿Sí? Que la altura tiene 3 metros y la base mide x más 10, o 1 metro 10 más x, perdón. Entonces, ¿cómo hago yo para calcular este valor? Entonces, ahí aplicamos teorema de tales. Entonces, la teorema de tales nos indica que cuando dos figuras son semejantes, sus lados correspondientes deben ser proporcionales y sus ángulos son iguales. Entonces, fijémonos, esta altura que está aquí es proporcional a la altura de la chica, es decir, a este. A esta que tenemos acá, entonces, quedaría así. 3 sobre 1,75. 3 es a 1,75 como este lado de acá, ¿sí? El grande, este lado grande, es a este pequeño. Entonces, profe, dirán, profe, pero yo aquí no sé cuánto mide porque esto mide un metro 10 y más x que es este pedacito. Entonces, ¿cómo hago? Hagan cuenta que para un número, entonces sería así, ¿no? Un metro, suponiendo que valiera 2, entonces sería más 2. Entonces, sería 3,10, sería, ¿cierto? Si es que esto valiera 2, suponiendo, ¿no? Es decir, yo tendría que sumar este pedazo de aquí que es el triángulo pequeño más el otro pedacito. Entonces, ahí ya completaría yo toda la base. Eso hay que entender, hay que tener claro. Entonces, pero como no tengo el valor, entonces sería 1,10, ¿sí? Un metro 10 más x sería la base del triángulo grande. Es decir, lo que mide es pequeño más el pedacito para completar el triángulo grande. sobre su correspondiente, es decir, el del pequeño, 1,10. Yo estoy poniendo 110. Listo, ya tengo, pues listo ahí y ahora sí, pues lo que tengo que hacer es multiplicar, ¿sí? en cruz, ¿sí? Porque voy a multiplicar extremos con extremos y medios con medios. ¿sí? Y eso es lo que vamos a hacer. Bueno, entonces aquí ya tenemos, chicos, las relaciones. Entonces, lo que vamos a hacer es multiplicar. No está entendido porque es 1,10 más x, ¿no? Porque es toda la base del triángulo grande. Todo, todo esto. Es decir, todo lo que mide la base del triángulo grande, pues, sería 1,10 más x para que mide toda la base. Tienen que estar claras. Y luego multiplicamos, como ya les dije, medios con medios y extremos con extremos. Es decir, 3. Voy a continuar por acá, ¿no? Acá voy a continuar. Va a ser 3 multiplicado por esto. Así lo voy a poner entre paréntesis. Esto tendrá que ser igual a la multiplicación de estos medios. Es decir, a 1,75 multiplicado a 1,10 más x. ¿Sí? Entonces, una vez que realicemos esas multiplicaciones ¿sí? Que las voy a realizar ahora. Acá, recuerden que es propiedad distributiva aquí así. Ya me canso de repetir. Entonces, acá, si no me equivoco, aquí va a dar 3,30 aquí. 3,30 Multiplican ustedes. Y luego esto, pues, multiplicamos y quedaría así. Bueno, entonces, como ya he multiplicado 1,75 por 1,10 me da 1,925 entonces yo le redondí a 1,93 y luego pues más 1,75 por x sería 1,75 y luego queremos despejar x vamos a dejar pues la x sola voy a borrar aquí listo entonces de aquí pues vamos a tratar de despejar vamos por aquí 3,3 1,30 menos 1,93 recuerden que te lo paso acá con signo cambiado y quedaría 1,75x 1,75 y luego pues restaría esto y como acá la x está dividiendo esta x está dividiendo con respecto perdón 1,75 está multiplicando con respecto a esto paso acá a dividir entonces quedaría así fíjense una vez que yo resto voy a hacer la operación de restar ahí listo una vez que he multiplicado para no tomar mucho tiempo el video no se alegre tanto entonces resté 3,30 menos esto me dio 1,37 y como este está multiplicando pasaría a dividir listo y la x queda solita entonces vamos aquí a encontrar el valor de x bueno entonces aquí ya tenemos una vez que realizamos esta división nos va a dar un valor de 0,78 entonces x quiere decir que es 0,78 pero no nos quedemos contentos con eso amigos vamos a comprobar obviamente el triángulo grande la base el triángulo grande es esto más esto porque fíjense que aquí me trazan claramente que este pedacito vale x entonces para yo saber la base total entonces tendría que sumarle 110 tal como está acá entonces si hagamos estas divisiones me debería un valor igual no el cociente el cociente de esta división debe ser igual a la razón de esta de acá entonces ustedes pueden comprobarlo ahí y pues me dejan en los comentarios si es que es cierto o no es cierto esos cocientes ok un gusto y un placer ya nos vemos en un próximo video chao